He querido ahogarte en el river por mi pena de amor Otros labios nunca te vieron más con este dolor Tu desprecio fue desesperación y desolación Saber santo Dios de mi gran pasión y me hace sufrir Miras tan hermosa, cual parante bronza Nunca a mi jardín pude achar la sal con esta de amor Me queda el consuelo de poder cantarte Gritar mi dolor y que el mundo sepa de mí sufrir Cuantas almas sufren igual que yo, una desilusión Miras tan hermosa, cual parante bronza Nunca a mi jardín pude achar la sal con esta de amor Me queda el consuelo de poder cantarte Gritar mi dolor y que el mundo sepa de mí sufrir Me queda el consuelo de poder cantarte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Hay momentos que soy feliz ríe de gozo mi corazón cuando mi china me dice sí besándome con tanto dulzor Hay momentos que soy feliz digan que digan por este amor mi china linda es mi vivir esclavo soy de su boca en flor por eso canto con tanto ardor los versos puros son para vos linda morena todo canto capricho lindo del santo Dios y 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